Número 2 Apura el dolor, sudor, sudor Los rayos quedaron atrás Las nubes muy cerca están ya A ver si se apura el dolor Subo, subo En tu piel es más viejo Mi luna es más guapa Mi luna es más guapa Que yo, que yo Mi luna es más guapa Y muere Subo, subo 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 Gracias.